Yadier Molina se perderá el inicio de los entrenamientos primaverales. Somos Nación MVP, sean bienvenidos a nuestro canal. Les invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Sean bienvenidos, comenzamos. El catcher de los Cardenales de San Luis, Yadier Molina, llegará tarde al que podría ser su último entrenamiento de primavera. El puertorriqueño, de 39 años, comenzará su 19ª y posiblemente última temporada con los Cardenales. El pelotero que ha disputado 10 juegos estrellas y ha ganado 9 guantes de oro acordó en agosto un contrato de un año por 10 millones de dólares. No tengo más detalles, me habló hace unos días para informarme que estaría retrasado por problemas personales, dijo el presidente de operaciones de San Luis, John Moseliak. Dijo que no había problema, espero hablar con él los próximos días para tener claridad al respecto. Los relevistas Genesis Cabrera y el mexicano Giovanni Gallegos también llegarán tarde. Cabrera por problemas con sus vuelos y Gallegos llegará tarde por problemas personales. El derecho Alex Reyes, elegido el juego de estrellas 2021 y con 29 salvamentos, ha tenido problemas en el hombro. San Luis le envió a realizarse más pruebas, pero Moseliak no quiso especular acerca de su regreso. Reyes, de 27 años, espera pelear por un lugar en la rotación abridora. Adam Roundwright volvió a trabajar lanzando la primera sesión del equipo en el bullpen en los entrenamientos de primavera. Wandwright volvió a trabajar lanzando la primera sesión del equipo en el bullpen en los entrenamientos de primavera. El lanzador de 40 años inicia lo que podría también ser su última campaña. Nolan Arenado conectó un lanzamiento sobre la barda del jardín derecho. Cuando sus compañeros ovacionaron su honrón, Wandwright se paró frente al montículo, arrancó varias hojas de césped y las lanzó hacia el viento. Fue ayudado por el viento, dijo el lanzador en el Cruz House. Eso era un doble. Al dejar el montículo, Wandwright le lanzó su guante de arenado en broma y después lo abrazó. Con respecto a las razones por las cuales Molina estaría ausente, el agente del pelotero, informó que se había pedido un permiso especial al equipo para resolver algunas cosillas en Puerto Rico. Melvin Román, nombre del agente, no quiso precisar las razones, pero sí quiso aclarar que Molina no se ha reportado por nada que tenga que ver con sus negocios. Molina es dueño de varios equipos deportivos en la isla de Puerto Rico, incluyendo los vaqueros de Bayamón en el baloncesto superior y de los guardianes de Dorado en el béisbol superior AA, aunque ambas organizaciones son dirigidas por personas de su confianza. Además, es apoderado de múltiples equipos de categorías menores. Su agente recalcó que son cosas personales que no tienen que ver con negocios y que una vez las finalice irá al campo de entrenamiento. Solo pedimos varios días, agregó Román. Cuando se le preguntó si habían acordado con San Luis un día específico para reportarse, informó que por ahora irán día a día. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Te invitamos ahora a activar la campanita de notificaciones, a dejarnos tu like y tu opinión en comentarios y recuerda que mucho nos ayudas cuando compartes nuestros videos. Gracias por haber llegado hasta aquí y bye bye. ¡Gracias!